Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos con mucho más de Noticias Globo, Visión Salud, hoy hablando sobre el VIH, la situación en nuestro país, pero también el proceso educativo y también la prevención que se puede dar y ese mensaje a todas las personas. Seguimos conversando con Mauricio Gutiérrez, quien es vocero de Colectivos en Positivo. Mauricio, estábamos hablando de la condición incluso de las madres con VIH, pero te preguntaba también, y es oportuno siempre aclarar la diferencia entre tener VIH y tener SIDA. Tener VIH es tener un virus dentro de nuestro cuerpo que con un control básico, sencillo, nada invasivo, que son tomar una tableta o dos tabletas diariamente de medicamentos antirretrovirales, por supuesto, indicados como se debe indicar a través de un médico especialista. Virus de deficiencia humana, sistema inmune deprimido. Exacto. Justamente esos medicamentos evitan que el VIH afecte el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico nos pueda proteger, puede hacer su trabajo, protegernos de infecciones, de hongos, de virus, en fin, de todo esto, inclusive de células, algunos tipos de cáncer. SIDA es cuando el virus ha deteriorado tanto el sistema inmunológico que ya ese sistema inmunológico no nos protege de casi nada. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de síntomas o de signos de infecciones oportunistas. No son infecciones, no son ni signos ni síntomas del VIH. Son signos y síntomas de esa infección que se aprovechó de un sistema inmunológico incapaz de proteger. Claro, también por eso es tan importante que estos medicamentos antirretrovirales sean recibidos de manera oportuna, porque una persona que no lo recibe, por ejemplo, hasta una simple gripe, puede ser mucho mayor que para una persona sana, por ejemplo. Claro, claro. SIDA es justamente cuando el sistema inmunológico ya no nos protege y empiezan a aparecer esas infecciones. Esa es una condición que se puede revertir recibiendo, por supuesto, correctamente los medicamentos antirretrovirales y que nos curen esa infección oportunista. Una persona con VIH no tiene por qué desarrollar el SIDA en ningún momento. Entonces podemos hablar de que el VIH no es sinónimo directamente de SIDA, sino es una etapa muy avanzada. Que puede ser revertida. También es bastante importante conocer eso. Antes comentábamos que no hay cómo diagnosticar la infección por VIH. Muchas personas llegan a nuestros hospitales con esas infecciones oportunistas. Y es en el hospital donde el médico, porque sospecha que podría haber o estar vinculada a esa enfermedad con la infección por VIH que pide que los familiares les practiquen en cualquier lugar la prueba para VIH. La prueba rápida que nos estaba hablando en el segmento anterior, ¿en qué consiste realmente? Es una placa de plástico que tiene unas marcas y una pateita. Ok. No sé si se entiende. Una depresión. Parecía una prueba de embarazo, por ejemplo. Sí. ¿Similar? Sí. Pero claro, no es la misma, pero podemos asemejarlo ya que estamos buscando la similitud. Entonces, bueno, ¿podría parecerse en su estructura una prueba de embarazo? Sí. Ok. Con una gota de sangre del dedo y una gota de un reactivo que trae la prueba, pues en 15 o en 20 minutos podemos conocer si tenemos VIH o no. Es una prueba que, al menos desde positivo en colectivo, cuando la practicamos, damos una asesoría previa para saber si la persona efectivamente ha corrido algún riesgo, porque justamente por la desinformación, y aquí nuevamente aprovecho la oportunidad para decir que desde el Ministerio de Salud o el Ministerio de Comunicaciones, desde el año 2008, no hace ninguna propaganda que ponga el tema de la prevención. Mauricio, te pregunto, nos dice que es con una gotita de sangre que se coloca en esta tabletita en donde se va a determinar, me imagino que algún color o algo va a... Sí, son unas rayitas que aparecen o no aparecen. Dependiendo. Si aparecen, ¿es porque es positivo? Sí. O ok. Si no aparece nada, la persona está libre de la infección. Ok. ¿Cómo es ese pinchazo en el dedo? Porque a veces hablamos de no compartir algunos, o sea, jeringas, por ejemplo, estar pendiente de compartir fluidos en ese sentido. O sea, ¿cómo se hace? ¿El mismo dispositivo trae algo que pueda pinchar el dedo? Sí, claro. No la tableta, sino hay una lanceta. ¿Viene en el mismo empaque? No, es esta parte. Esta parte. Una bolsita. ¿Pero son descartables? Por supuesto. Por supuesto. Ok. Son exactamente las mismas que utilizan las personas que tienen diabetes para medirse... Agujáense. Para medirse la glucosa. Es muy sencillo. Entonces, aunque parezca mentira, como no se habla del tema, algunas personas creen que han corrido riesgo y no lo han corrido. Por supuesto, también hay personas que han corrido riesgos... Y no lo saben. Y no lo saben, justamente por la desinformación. Bueno, pero el riesgo no puede correr cualquier persona que tiene relaciones sexuales sin protección. Claro. Ese es el riesgo que se corre, a pesar de tener una pareja estable, porque existen diferentes modalidades. Incluso en el pasado se hablaba de que el VIH solamente, o el SIDA, era una infección de las personas homosexuales. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que no solamente va allí. Claro. En Venezuela, al menos el 25% de los nuevos diagnósticos son de mujeres heterosexuales que están llegando a los servicios de salud con la infección. Sigue siendo, por supuesto, el colectivo más afectado por la epidemia el de hombres gays. Pero también hay que sumarle a las personas transexuales y a las mujeres transexuales. Pero también tenemos como que un silencio, justamente por la invisibilidad que tiene el colectivo de hombres trans. Pero, ¿qué está pasando con esta comunidad? ¿No usa el anticonceptivo de barrera con mayor frecuencia? Lo que pasa es que hay que comprender las vulnerabilidades. Recordemos que en Venezuela las personas en general, el LGBT, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, no son reconocidos. Claro, incluso usted ha impulsado muchas leyes, se ha tenido muchas iniciativas. Pero más allá de reconocimiento, porque bueno, estas personas son parte de nuestra sociedad en general. Lo que te consultaba era esto, porque nos dices que sigue siendo el porcentaje mayor este colectivo que las personas homosexuales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, son las más vulnerables. Y por eso te consultaba, por ejemplo, tú nos decías sobre el hombre homosexual. Cuando hablamos del hombre homosexual, pues la relación sexual es a través del ano, muchas de las veces, o oral, en diferentes formas, el acto sexual. El uso de preservativo, o sea, ese mensaje que le puedes mandar a esos jóvenes, a esos hombres que nos están viendo, porque muchas veces no son utilizados. Sí, lo primero es que hay que comprender por qué se corre riesgo siendo gay, pues hombre homosexual. Lo primero es porque no puede ser, o puede traerte muchos problemas ser públicamente homosexual. Ok. Perdón. Eso es lo primero. Y eso es una vulnerabilidad que tiene la persona homosexual. Entonces, los contactos sexuales son rápidos, muchas veces con personas desconocidas, en ambientes poco controlados, si se quiere, espero que se entienda lo que quiero decir. Entonces, se corren riesgos. Es la suma de vulnerabilidades. La mujer pobre, sin formación académica, dependiente a lo mejor de un hombre para mantenerse ella y su familia, sus hijos, pues también tiene una vulnerabilidad adicional. Ya ser mujeres, en el caso de las mujeres se entiende muy bien esa suma de vulnerabilidades. En el caso de los hombres homosexuales, los gays, pues esas vulnerabilidades dependen de, bueno, pero yo tengo amigos gays. Por supuesto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas decir, no, yo no soy homofóbico porque mi peluquero es gay? Este, yo creo que no hay mayor demostración de una homofobia que esa. Claro, es el reconocimiento también, aceptar a esa persona y, bueno, que esas personas también se sientan en la confianza y en la voluntad ante la sociedad y las familias. Porque a veces el primer verdugo es la propia familia y no el resto de la comunidad. Hay maneras muy sutiles de discriminar y esto es un mensaje para la familia, justamente. Cuando una persona es joven, yo agradezco muchísimo que hayamos evolucionado tanto como sociedad de que ahora las personas muy jóvenes les dicen a su familia su orientación sexual. Pero la respuesta que generalmente da la familia, sí, pero que nadie se entere, sí, pero se ponen creativos, no te vistas de mujer, no traigas a tus amigos. Entonces es una manera muy sutil de coartar la libertad que debe tener ese joven para expresar sus sentimientos. Mauricio, finalizó el tiempo, pero queremos que lo ofrezca a las personas que nos están viendo las vías de contacto, porque ustedes tienen muchas iniciativas sobre estas leyes para reconocimiento que han elevado a la Asamblea Nacional en muchas oportunidades, incluso algunas leyes municipales que también han tratado de que se fomenten y que se ejecuten. ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales son mi número telefónico, que es absolutamente público, es 0412-938-9588. Y mis redes sociales, tanto en Instagram, que uso poco porque se me complica la cosa, pues no lo sé usar, pues. Y Twitter, arroba Mauricio CSS, 0412-938-9588 y arroba Mauricio CSS.